Los caminos más difíciles comienzan cuesta arriba con sudor, con esfuerzo, con cansancio y decepción La vida es la lección, la música el retrato del alma, del artista en progresión, su obsesión Llegar a todo el mundo, su pecado, dejar atrás el tiempo, esperar la inspiración para poder comunicarse Yo como muchos solo soy uno más Uno más en el planeta, uno más en esta tierra Uno como tantos que están hartos de escalar, de arriscar sin un aval, de quedarse en la mitad En el olvido de retinas que un día conoció Uno como muchos que no saben explicar cómo es, qué se siente cuando estás ahí arriba En directo arropado por la gente, por la gente que te quiere de verdad Así que aprende del error, el fracaso da igual, si te caes vuélvete a levantar Que la vida es esa lección que nunca olvidarás, es por ello que debes luchar Así que aprende del error, el fracaso da igual, si te caes vuélvete a levantar Que si miras hacia atrás, en el pasado estarás, sé honesto y jamás morirás Ahora, vivo para menos fracasar o morir en el intento, eso es lo que trato de explicar Si solo trabajamos sin ninguna ilusión, se alunan al crío que hay en nuestro interior Que nos queda en esta vida de mierda, dolor y sufrimiento, temor Un trabajo de ocho horas, un jefe que te roba y una novia que no folla Porque hoy no nos toca, ese es el futuro tan deseado que firmamos ¿Dónde está el contrato? ¿Quién nos engañó? ¿Cómo respetar la ley que nos esclavizó? Si está claro que nos jode desde el día que apareció Me niego a ser esclavo del miedo, me niego a vivir preso De los besos apuntado deseando encontrarlos Me niego a estar tan ciego como el resto Al menos soy el tuerto cuando escribe lo que ve Al menos soy consciente de mi error, al menos fracasé Al menos buscose yo mismo Pregúntate tú ahora qué te gustaría hacer Seguro que lo sabes si lo puedes hacer Lejos llegarás si te esfuerzas Si continúas tu trayecto en esta vida Si eliges sabiamente qué camino tomar Con quién retozar, a quién demostrar lo que vales Aprende del error, el fracaso da igual Si te caes, vuélvete a levantar Que la vida es esa lección que nunca olvidarás Es por ello que debes luchar Así que aprende del error, el fracaso da igual Si te caes, vuélvete a levantar Que si miras hacia atrás, en el pasado estarás Sé honesto y jamás morirás Solo soy sincero Me muevo en mi terreno de lleno, lo siento Pensando en que siempre es lo que yo quiero Solo hay un camino hacia el futuro Sé seguro, tiempo duro Lo que digan es lastura Cicatriz tras cicatriz, se esconde una moraleja Si te quieres divertir, hazlo solo o en pareja Ahora sal, mira al mar, grita ya En libertad, no tienes la toalla sin luchar Así que aprende del error, el fracaso da igual Si te caes, vuélvete a levantar Que la vida es esa lección que nunca olvidarás Es por ello que debes luchar Así que aprende del error, el fracaso da igual Si te caes, vuélvete a levantar Que si miras hacia atrás, en el pasado estarás Sé honesto y jamás morirás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!